Estoy sorprendido que me vengan a ver para una terapia de pareja. ¿Por qué? Bueno, los veo tan jovencitos. ¿Y cuáles? Somos amigobios. Bueno, perfecto. Dígame entonces qué los trae por acá, estos amigobios. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros discutimos mucho, ¿no? Nadia, cuando no está de acuerdo con lo que yo digo, se pone muy violenta. ¿Violenta? ¿Violenta? Yo no, 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 no se lo voy a permitir. ¿Sabes qué pasa? Me ponen la nuca y yo me descargo. Mira, si me descargo, ahí lo tienen, ¿eh? No, 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 Nadia. Ay, Nadia, no. No, querida, no, te pido por Dios. La base de la comunicación es el diálogo. Ay, no me vas a reír. Dialogar, dialogar con él. Te interrumpe todo el tiempo, no te deje hablar, por favor. Si esto fuera cierto, Sebastián, vos tenés que aprender... ¿Escuchar a los demás? Ya, cállese la boca porque ya parece mi viejo, ¿eh? No, no, no. No, lo que yo quería decir... ¿Usted me quiere decir o no me importa? Porque yo lo estoy escuchando a usted y usted no me está escuchando a mí. Puede ser que tengas razón, puede ser que... Decime qué querías decirme, ¿está todo bien? Nada, usted es el psicólogo. Pregunte usted. ¿Qué pasa acá? Estoy pintada, soy un retrato que nadie me pregunta a mí. ¿Por qué? No, porque yo estaba hablando con Sebastián, no era que no te quería preguntar a vos, Nadia. ¿Está todo bien? Decime qué te pasa a vos, Nadia, perdóname. Bueno, yo quería aprovechar las vacaciones de invierno y bueno, propuse ir con unos amigos a un pub. A un pub. A ver los videos de los Westlife. ¿De los qué querida? No lo entendí. ¡Los Westlife! ¡Los amo! ¡Los idolatros! ¿Sabes qué pasa? Yo soy muy ricotero, maquinita. Y fuimos a un lugar, a un pub, como dice ella, a ver los videos de los redondos. Entonces, estoy chiflado, me angustilado. ¿Ustedes lo tiene el Indus Yolani? ¿El que jugaba en River? ¿Vos lo quitaraste? ¡El sobrio cortó cable! ¡No! No te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir porque me está defendiendo a mí y yo tengo que aprovechar la situación, mi amor. No, no, no. Aparte, aparte es mucho más copado ir a ver a los Westlife que a los redondos. ¡Los redondos! 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 ¡Te pego! ¡Te pego, eh! ¡Te pego! Por favor, ¿cómo te pego? ¿Cómo te pego? Bueno, me pone de la nuca. ¿Qué querés? Ah, pero ¿qué le ibas a pegar, Nadia? Lo que no entienden ustedes es que ni los Westlife, ni los redondos, son importantes. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que los redondos no son importantes? ¿Qué los redondos no son importantes? ¡Ay! ¡Este viejo es un apolichado! ¡Un fósil! ¡No! ¿La terminan los dos o se termina la sesión acá? ¡Terminala! ¡Sí, dale! ¡Tómatela! ¡Va, pregúntate! ¡Va, no, no! ¡Dale, dale! ¡Se acabó la sesión! ¡Viejo estético! ¡Loco! Este hombre necesita una terapia. ¡Total! ¡Vamos!